La fortaleza de Alonso en el centro del campo, la habilidad y sobre todo el tiralíneas en el pase de balón a que acostumbra Zamora. El buen bloque de Ormaichea frente al de Javi Clemente, conjuntado por su juventud y con muy buenos resultados en los últimos partidos. Para quienes están interesados en los datos, digamos que el promedio de edad de los hombres de la Real Sociedad es de 24 años, en tanto que el promedio de edad en el Atleti de Bilbao es de 25 años. Enseguida, de un momento a otro, saltarán los equipos al terreno de juego. Y ustedes, señores, van a comprobar la explosión de júbilo que se va a producir en los graderíos. Parece que todo está preparado Alberto Bacigalupe para la aparición de los protagonistas sobre el césped. Efectivamente, de un momento a otro, el Atleti de Bilbao y la Real Sociedad van a salir al terreno de juego. Y como acto previo al partido, ahí tenemos a los protagonistas, unánimemente aplaudidos, ovacionados, diríamos, por el público que abarrota a Tocha. Y ahora, como acto protocolario previo, va a rendirse un homenaje a Ramonti, un extraordinario atleta diputuano, que a sus 27 años condensa una serie de títulos difícilmente obtenibles en otras disciplinas y en la suya propia. Desde hace 15 años, pertenece a la Real Sociedad Club de Fútbol en su sección de atletismo. Ha participado en dos olimpiadas. Mantiene desde hace 6 años el récord de España de triple salto. Ha sido 12 veces campeón de España. En la actualidad, ostenta el título de subcampeón europeo junior. Y ha representado a nuestro país en 36 ocasiones, 36 veces internacional, este Ramón Cid, a quien dentro de unos instantes veremos, mientras en sus pantallas, la Real Sociedad posa para los compañeros de la prensa gráfica. Con el veterano masajista Anza, toda una institución en el club. Un hombre que además deja secuela porque su hijo también se va a preocupar y se está preocupando de cuidar los músculos de otras generaciones. Luis Miguel Arconada y Dani, hoy capitanes de una y otra formaciones, amigos entrañables, compañeros en la selección nacional española de fútbol, están... Una gran evidencia de cuál es el espíritu que impera en todos y cada uno de los aficionados, tanto vizcaínos como equipo de fútbol, en torno a este importantísimo match final de la liga. Les diremos también a ustedes que a lo largo de la transmisión les tendremos al corriente de aquellos resultados de importancia que se producirán en los diversos campos de la primera división española, en Athletic de Bilbao. En situación de pose, algunos silbidos han acompañado en estos últimos minutos al equipo rojo y blanco, pero predomina por encima de todo el espíritu de un ánimo continuado hacia la Real Sociedad. Va a poner la pelota en juego el Athletic de Bilbao, ha elegido terreno Luis Miguel Arconada, se despeja el campo, Saravia y Dani próximos a la pelota, López Uparte, el número 11 de la Real Sociedad, habla con Jesús María Zamora, un hombre de una trayectoria internacional indiscutible, y atención al comienzo del partido. Presumible esquema de 4-4-2 en el Athletic y 4-3-3 en la Real Sociedad. Ya la pelota en juego, Dani, de Andrés, Goicoechea, Lizeranzu, Núñez que ha despejado, Celayeta que parece en principio ocuparse del marcaje de Dani, despejó, Uralde, quien suponemos estará contento por la llamada de José Emilio Santa María, es el hombre que lleva la pelota, combina con Satrustegui, Núñez fuera de banda. Apenas medio minuto de la primera parte y lanzamiento a cargo de Diego, Uralde, Núñez apoyándose en Gallego. El envío de Gallego fue desviado también fuera de banda. Argote lanzó Gorriz y Argote despeja. En el círculo central, corta Barría, Celayeta, López Ufarte, hubo despeje de Urquiaga y el balón lo juega de Andrés, Lizeranzu, Sola, Urquiaga, Dani, Urquiaga nuevamente. Pues amor al hombre que envió la pelota al otro lado de la línea de banda. Y el lanzamiento corresponde a Urquiaga, número dos del Athletic de Bilbao. Íñigo Lizeranzu, un hombre que a medida que han ido transcurriendo los partidos ha ido haciéndose con la titularidad que casi nadie discute ahora mismo cuando todavía a mitad de temporada era una posibilidad de la formación indiscutible, diríamos, del Athletic de Bilbao. Hubo mano de Sola pero aplicó la ley de la ventaja Soriano Ladrén. Uralde entrado en falta por Lizeranzu. Yo no sé si Javier Clemente en sus cálculos podría haber previsto esto. Sí, por supuesto, la salida en tromba de los hombres de Ormaechea, la salida disparándose hacia delante de los hombres de la Real Sociedad. Pero no el hecho de que juegue Ceralleta, número dos, en el lateral izquierdo encargándose de Dani, en tanto que Murillo lo hace con el número tres en el lateral derecho. Por tanto, su par sería Argote. Eso por un lado, que por otro veo que en el centro del campo están los marcajes todavía sin definirse. Y así de Andrés busca su par y unas veces es Alonso. Lanzó López Ufarte. Ese es Alonso. Y en otras ocasiones Sola da vueltas y vueltas buscando al hombre que tiene que marcar sin encontrarlo, que podría ser Diego, pero todavía, como digo, sin definirse los marcajes. Este es el primer saque de esquina contra la portería del Atleti de Bilbao, como vieron por la izquierda de Zubizarreta y en una entrada hacia la línea de fondo realizada por Diego. Cinco hombres para el remate. Sacó en corto sobre Murillo y Zubizarreta bien colocado y sin peligro en ese tiro suave. Se conservan las posiciones antedichas. En el lateral izquierdo Celayeta, número dos, en el derecho Murillo. De Andrés parece que se va a encargar de Zamora. Ya le hizo un buen marcaje en el partido realizado en Sarmamés de Copa. Realmente fue bueno, como también fueron muy buenos otros marcajes de los Bilbao. Veremos si hoy se repite o si consiguen deshacerse con facilidad los tonos tierras de los Bilbao. Sopla algo de viento un airecillo que juega por ahora a favor del Atleti de Bilbao o puede influir. Por lo menos lo tiene de espaldas a su portería el Atleti de Bilbao. El airecillo fresquito por cierto en una tarde en la que el cielo está bastante gris. Sporting de Gijón uno, Unión Deportiva Las Palmas cero. Repito, Sporting de Gijón uno, Unión Deportiva Las Palmas cero y aquí llevamos en Atocha cuatro minutos de juego de la primera parte. lanzó de Andrés los intentos de remate de cabeza y el disparo de Dani con buena intervención de Arconada. El señor Soriano Ladrén había señalado ya posición antirreglamentaria de Lizer Antti. Con anterioridad y como seguramente habrán oído ustedes Emilio Soriano Ladrén había señalado falta y de ahí que ese importantísimo remate de Dani despejado también muy bien por Arconada no tuviera ninguna validez. Ya la pelota en juego y en las gradas gritos insistentes de Real Real es Górriz quien controla el esférico. Cortavarría Cinco minutos casi de la primera parte empate a cero el envío de Cortavarría largo habrá de sacar desde su área chica el Athletic de Bilbao. Barcelona uno Betis cero Barcelona uno Betis cero un resultado que habrá que tener en cuenta porque la liga también se juega en el Nou Cam Fútbol Club Barcelona uno Real Betis Balompié cero y aquí en Atocha Real Sociedad cero Athletic de Bilbao cero todavía sin definirse demasiado las posturas aunque ya las vigilancias comienzan a ser concretas ahí tenemos a Celayeta en contraataque López Ufarte Intervino Urquiaga y Argotedani por la derecha se desmarca de Andrés rebotó en Cortavarría sola desde atrás que chuta y Sarabia a punto de marcar aunque estaba en fuera de juego de cualquier forma el susto en las gradas ha sido de orden a Guadagrande Sarabia se había quedado solo con la pelota pero desde luego en situación antirreglamentaria como oportunamente ha señalado el ayudante que en la banda donde nos hallamos tiene el colegiado castellano Soriano Ladrén Cortavarría Núñez parece que dio la pelota con la mano falta por tanto contra el Athletic de Bilbao se puede cortar la emoción con un cuchillo tal es la densidad emocional que existe en el campo de la Real Sociedad que se queda chiquito ante estos acontecimientos la gran afición de Nostiarra la Guipuzcoa deportiva necesitan un estadio ya de mayor ámbito porque tienen un gran equipo atención al lanzamiento remató Ural de alto el remate de cabeza que acaban de ver en las imágenes ha sido obra de Uralde y obliga a que el Athletic de Bilbao lance desde el área chica su bizarreta parece que será el encargado de hacerlo hay evidente tranquilidad en el Athletic de Bilbao mientras que probablemente los jugadores de la Real Sociedad que como es natural se juegan mucho más puede percibirse cierto nerviosismo o bastante en algunos casos Goico Echea censuras del público ante ese balón retrasado a su bizarreta la presencia rojiblanca en cuanto a seguidores en Atocha es muy pequeña la capacidad del campo no ha dado lugar a que puedan llegarse más seguidores del Athletic de Bilbao y aquí tal y como Guillermo Fernández les decía al principio de esta transmisión se vive una especie de fiesta anticipada porque nadie duda de las posibilidades de la Real Sociedad hemos tenido oportunidad de ver también como en muchas cafeterías se ponía champán en la nevera para la natural celebración pero hay que jugar todavía casi 84 minutos y ello conlleva un riesgo se echaba las manos a la cabeza Satrustegui por haber señalado falta Soriano Aladren contra la Real Sociedad en la que se ha incurrido como ven en la zona muy próxima al centro del campo por cierto el centro del campo donde ya se han quedado definidos y parece que de una forma muy firme la realización de marcajes y así de Andrés se ocupa definitivamente de Zamora sola lo tiene que hacer de Alonso el disparo hacia Arconada que se le escapó el balón Dani desde muy lejos ha ensayado el disparo intentando sorprender a Luis Arconada daba la impresión de que se le escapaba con esa característica suya de parar al capitán de la Real Sociedad el balón y así fue pero sin embargo sobre su lado izquierdo y pudiendo recuperar en esa parada en dos tiempos largos habría que definir y en el centro del campo prosiguiendo con cómo se han fijado los marcajes hay que señalar que Sola se encuentra empleado en la vigilancia de Diego por lo demás los pares son los lógicos que corresponden a los laterales y a los centrales con la salvedad que hemos hecho anteriormente de que Celayeta con el número 2 juegan el lateral izquierdo para su equipo vigilando a Dani en tanto que Murillo lo hace por el lado derecho en el intento de controlar a Argote un hombre rápido en ocasiones Argote frente a otro que también lo es en un lateral Murillo Murillo tiende también a irse hacia el centro según depende de donde vaya Argote como ocurre en esta ocasión en tanto que Sarabia que allí al fondo está situado casi como extremo izquierdo es perseguido por Gorri su implacable marcador y así las cosas las precauciones son grandes por parte de ambos equipos en el intento de no ver cómo el balón puede penetrar hasta el fondo de las mallas de una de las porterías sin embargo quien más lógicamente tiene que exponer es la Real Sociedad es la que deberá de quitar a veces ese seguro que tiene de precaución para adelantar a sus hombres y no fallar en la entrega como lo hizo ahora Celayeta y es que los nervios la tremenda responsabilidad que gravita sobre los hombres de Ormaechea hace precisamente que esas imprecisiones se repitan para que juegue el Atleti de Bilbao por ese ala con la acumulación de hombres que hay tendrían que meterse los laterales Núñez en esta ocasión como un cuchillo hacia delante y ello sería perder precisamente algo de la postura precautoria que están observando los jugadores de Clemente López Ufarte Celayeta por el centro Alonso también está Satrustegui sigue Celayeta muy bien Goicoechea y bien también la real ahora sobre Zamora pero no es fácil penetrar ya han visto como la barrera de hombre rojo y blanco se ha situado bien Alonso fuera como es costumbre en Miguel Alonso el fuerte el gran tirazo desde 25 metros que ha pasado por encima de la portería de Zubizarreta minuto 11 de juego primera parte 0 a 0 Natocha y primer susto para la portería del Atleti de Bilbao podríamos decir también de otra forma que asistimos a la única jugada de peligro registrada hasta el momento desde que comenzara el partido la real sociedad está utilizando un sistema muy precautorio realiza muy bien el juego de contragolpe y de ahí que no tenga quizás excesiva necesidad de adelantar hombres el juego de los marcajes se nos antoja puede ser decisivo porque el equilibrio en el centro del campo es notorio de ahí que hasta el minuto 11 no hayamos asistido a una sola ocasión auténticamente peligrosa antemarco cualquiera de los dos donde están jugándose las acciones del Atleti y de la real sociedad esa ha sido una falta señalada por el señor Soriano Aladrén que votará el Atleti de Bilbao por mediación de Stanis Argote curiosamente un guipuzcuano un zarauztarra pero futbolísticamente ha escrito al fútbol vizcaíno desde hace mucho tiempo ha lanzado Argote despeje de Celayeta Lizeranzu corre Murillo sin demasiada prisa puesto que el balón ha ido fuera de banda el propio Murillo se dispone a lanzar Gorriz despejó Núñez Sevilla uno español cero Sevilla uno español cero nueva variación en marcador de primera división y aquí empate a cero juegan el Atleti y la real minuto trece y medio de la primera parte López Ufarte Diego Zamora el despeje fue de Goicoechea a córner segundo saque de esquina que va a efectuar la Real Sociedad sobre la portería del Atleti de Bilbao Roberto López Ufarte muy cerrado Sarabia el hombre que despejó de cabeza Murillo objeto de falta aplicada la ley de la ventaja Soriano Ladrén otra vez López Ufarte Ponso y falta se enfadan los jugadores de la Real y del Atleti hasta el momento puede decirse que no ha habido ninguna fricción y puede que el factor emocional sea decisivo a la hora de dar carácter mayúsculo a cosas que en otra ocasión no tendrían ninguna importancia el caso es que López Ufarte se dispone a efectuar el lanzamiento de esta falta peligrosa por la posición de la pelota para el Atleti de Bilbao detuvo Zubizarreta sin problemas como han visto de Andrés empate a cero en el marcador pasan un segundo del minuto 15 arconada Barcelona 2 Real Betis Balompié cero se asegura el Barcelona la victoria 2 a 0 sobre el Betis en el Nou Camp evidentemente el equipo de Udo Latec tiene ganas de hacer cuanto queda ya dentro de sus posibilidades para que la liga el trofeo del campeonato de la regularidad 81-82 vaya a sus vitrinas pero la Real Sociedad tampoco está dispuesta a permitírselo y ahí la bonita aventura del fútbol la emoción que lleva aparejada consigo un deporte como este que hoy ha movido no ya a los aficionados sino además hasta a los legos en materia balompédica porque hoy San Sebastián Guipuzcoa entera vibran a impulsos de la Real Sociedad este lanzamiento desde la banda lo va a efectuar Celayeta Valladolid uno Zaragoza cero Valladolid uno Zaragoza cero recibió Cortavarría Goyclechea Gorriz Uralde y Núñez que ha despejado Diego y Gallego en pugna con detención de la pelota a cargo de Zubizarreta se está mostrando ciertamente seguro el portero del Athletic de Bilbao sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos minutos la presión de la Real Sociedad se hace más latente estamos en el minuto 16 de la primera parte con empate a cero en Atocha el fallo fue de Celayeta pero con toda la ventaja para su portero Arconada que tan solo pudo pasar alguna punta en el disparo de Dani como quizás Zubizarreta en aquel tremendo trallazo de Alonso en el minuto 11 como señalaba Alberto Bacigalupe la vigilancia es tan cerrada que no han pasado por apuros los porteros ahí intentaba la penetración Zamora y el corte ha sido de Goico Echea hay novedades en el marcador y novedades importantes porque en el sardinero santanderino el Racing se adelanta Racing de Santander 1 Real Madrid 0 había lejanas posibilidades de que el Madrid Merced a determinadas combinaciones pudiera proclamarse campeón de la liga pero con este resultado desde luego las perspectivas no son grandes vivamos la emoción de los resultados hoy en primera división y esa gran incógnita de quién será el campeón de liga lo hacemos desde Atocha centro regional del norte de televisión española con empate a cero en el marcador discurriendo el minuto 17 en el primer tiempo situados para una posibilidad de remate con Dani Sarabia también se incorpora Lizeranzu como es en el costumbre y lo mismo hace Goico Echea atención intentó peinar el balón o peinar mejor dicho diríamos Lizeranzu la pelota ahora Sarabia ante el árbitro que ya había hecho sonar su silbato mucho antes de que disparara Goico Echea es curioso que los dos mejores remates del Athletic hayan estado precedidos de faltas las dos únicas ocasiones en que el equipo rojo y blanco se ha acercado con peligro han sido la primera situación de fuera de juego y la segunda de falta de Manolo Sarabia como han tenido oportunidad de ver nuestros televidentes tímidamente asoma un poco el sol en el cielo guipuzjuano mientras en Atocha se vive con pasión el desarrollo del encuentro Hércules 0 Valencia 1 autor Roberto Hércules 0 Valencia 1 gol marcado por Roberto es Alonso falló Liceranzu ahí está Roberto López Ufarte Dani Hudo Dani y ahora Urquiaga se hizo daño en la entrada de López Ufarte el que ven es Celayeta sobre Satrustegui corte de Liceranzu y atención buena intervención de Zubizarreta al disparo de Diego en el minuto 19 de juego de la primera parte disparó Diego y detuvo Zubizarreta que da la impresión de tener realmente una tarde inspirada mantuvo ahí un pequeño duelo con Satrustegui para el saque falta contra el Atleti de Bilbao por ahora ha aplicado bien la ley de la ventaja el señor Soriano Aladrón y está realizando un arbitraje sin excesivas complicaciones hasta el momento las dos ocasiones de peligro más importantes han sido antes de Bilbao Alonso en el minuto 11 y esta última que acaban de ver a cargo de Diego ese chuta agote pronto el despeje de Liceranzu fuera de banda pero en campo de la Real Sociedad persiste el empate a cero en el marcador una presión más notoria de la Real Sociedad sobre el campo del Atleti de Bilbao sobre su terreno de esta primera parte López Fuerte y Urquiaga en pugna dos extraordinarios jugadores candidatos con muchas posibilidades al Mundial 82 y Celayeta que lanza desde la banda Zamora de Andrés muy próximo Celayeta nuevamente Uralde y Núñez Alonso Uralde Satrustegui Zamora y Gallego vigila de una manera estrechísima el defensa lateral zurdo Bilbaíno Núñez a Uralde no cabe duda que es una auténtica sensación de peligro la que debe producir un hombre como él que se ha ganado la titularidad a pulso marcando goles inquietando las defensas y pese a su juventud siendo uno de los hombres más importantes de la primera división Gorriz Zamora de Andrés delante de él despejó Goicoechea Celayeta sola nuevamente Goicoechea Argote Gallego empugna con Diego Goicoechea no llegó Argote Murillo el balón fuera de banda persiste el empate a cero en el marcador a pesar de que el señor Soriano Aladren no ya por el empate a cero sino porque habíamos estimado fuera de banda llega que el balón debe lanzarse desde el suelo estimó falta contra el atleti de Bilbao que se dispone a lanzar Murillo de Andrés y sola despejando Ignacio Cortabarría un gran libero Alonso Satrustegui Cortoli Ceranzu Salavia Satrustegui nueve contra nueve en cuanto al número de su camisola y fuera de banda cedido por Celayeta no parece tener Prince el atleti de Bilbao para llevar a cabo el saque de esta acción Urquiaga lo va a hacer otro de los llamados por Santa María para el compromiso con Suiza Saravia quiebra por dos veces a Gorriz y su chute desviado y ligeramente alto estamos ya en el minuto 22 y medio casi 23 de la primera parte siguen desde las gradas los seguidores de la Real Sociedad animando incansablemente a su equipo es muy importante es decisivo este partido de cara al desenlace de la Liga y no habrá que olvidar que el Barcelona vence ya por dos goles a cero al Betis y que a la Real tal y como están las cosas el único resultado que verdaderamente le puede proporcionar el campeonato de Liga es una victoria una vez más el juego de los marcajes está resultando la baza decisiva que ensayan los dos entrenadores he observado desde esta zona del campo en la que están situadas las posiciones de los comentaristas que les hablan que allá en frente hacia el centro en el banquillo de los entrenadores Clemente con gran decisión está indicando con el brazo a sus jugadores que se adelanten pero no obtiene la respuesta adecuada a veces en Sarabia ni tampoco desde luego en Argote quizás hacían falta hombres rompedores tipo Dani el fallo atención para que lanzase a Trustegui pero la defensa cortó en un primer momento y Uralde ha fallado Uralde ha tenido la gran ocasión en el minuto 24 de juego de esta primera parte después del semifallo que se produjo en el área a continuación la acción de Satrustegui ya desde el suelo queriendo rematar ante Zubizarreta y por último Uralde que tuvo tiempo incluso de prepararse para el disparo que envió como vieron alto esa gran oportunidad se ha producido como decimos en el minuto 24 del primer tiempo para la Real Sociedad ante el Atleti de Bilbao en un encuentro que permanece con empate a cero tantos Diego Núñez saque de banda para la Real Sociedad el mismo Diego lo hace entró de Andrés ha hecho sonar su silbato el señor Soriano Aladren levantó excesivamente su pie y es falta que va a lanzar va a votar López Ufarte cinco hombres para el remate de la Real Sociedad Zubizarreta en su línea de seguridad que durante lo que llevamos de partido ha sido la constante en la meta Bilbao objeto de falta Dani sigue Zelayeta con Dani Alonso con Sola Sevilla 2 Español 0 Racing de Santander 1 atención Real Madrid 1 el Real Madrid ha empatado por ahora en los campos de sport del Sardinero con el Racing de Santander empate a un tanto estamos en el minuto 26 de juego aquí en Atocha en la primera parte Hércules 1 Valencia 1 un resultado para la inquietud por el descenso del Hércules de Alicante Hércules 1 Valencia 1 buena combinación de la Real Sociedad hacia la meta hacia el área roja y blanca que resolvió por fin Goicoechea no pudo impedir Dani que el balón fuese fuera de banda que sacó Celayeta ese es Diego en nuestro reloj ya 26 minutos de la primera parte permanece en el marcador el empate a cero inicial y Satruste que ha sido agarrado por Lice Aranzu ve como el señor Soriano Ladrén señala falta contra el conjunto rojiblanco López López Uffarte va a ejecutar este castigo contra la meta que defiende Zubizarreta hasta el momento inquietada en tres ocasiones López Uffarte Lice Aranzu Diego y Zamora Diego nuevamente despeje de Urquiaga dice el árbitro que saque el Athletic de Bilbao desde su área pequeña estimó que el último en tocar la pelota había sido el jugador Donostiarra Zubizarreta Zubizarreta Alonso despejó ante Sola el hombre que se encarga de su vigilancia o viceversa según las circunstancias Satrustegui Lice Aranzu de Andrés Sarabia Murillo y Cortabarría está jugando con dos hombres en punta el Athletic de Bilbao Dani y Sarabia preferentemente porque también hay veces en que el que se adelante es Argote y Dani quien guarda una posición de mayor precaución remató Uralde otra buena oportunidad y la segunda que inscribe Uralde en lo que va de partido incidencias en otros campos a los resultados que los señores telespectadores ya conocen en las incidencias hay que registrar tres expulsados en el Molinón tres expulsados en Gijón Paez Felipe y Ferrero por lo visto se trata de una total liquidación mientras aquí en Atocha el empate a cero sigue inquietando a los donostiarras y complaciendo a los seguidores del Athletic de Bilbao no cabe duda que sin embargo es el equipo rojiblanco quien trata de controlar y el blanquiazul quien está haciendo todo lo que en su posibilidad está para batir la portería visitante ahí está López Ufarte caído ante la entrada de Andrés se encresparon un tanto los ánimos parece que las aguas vuelven a su cauce hay aplausos ante la incorporación de López Ufarte mientras Cortavarría lanza la falta despejó Goicoechia Sola y Alonso Argote Gorriz Diego Lizeranzu corren Sarabia y Cortavarría ayuda Murillo y saque a favor de la Real Sociedad se queja Manolo Sarabia 30 minutos 8 segundos empate a cero Cortavarría Goicoechia Diego y Gallego Satrustegui Gallego la pelota a pies de Alonso sin embargo estimó falta previa falta Gallego el señor Soriano Ladrén el hombre que saca es Goicoechia tocó Satrustegui fuera de banda Goicoechia Goicoechia Gorriz es Estamora Sola Sarabia picó el balón hacia la derecha ahí está Dani en pugna en pugna con Celayeta aplaudido por el público Dani se lleva la pelota Eran eran muchos hombres de la Real Sociedad para el extremo derecho y hoy capitán del Athletic de Bilbao Arconada ha recibido y me imagino que con tranquilidad ese balón servido que ya manda campo del equipo rojiblanco Alonso Satrustegui no pudo controlar bien Urquiaga de Andrés Urquiaga y Satrustegui y balón a corner será el primer saque de esquina que va a efectuar el Athletic de Bilbao desde que hace 32 minutos comenzará la contienda empate a cero en el marcador más novedades en primera división Castellón 0 Cádiz 1 y atención a este saque de esquina que va a efectuar el Athletic de Bilbao por mediación de Argote Despejuar Conada y también Uralde toda la Real Sociedad en su terreno Núñez retrasa sobre su bizarreta el balón fuera de banda podríamos decir que ha caído el encuentro en uno de los probablemente momentos más apáticos como consecuencia insistimos de esa estrechísima vigilancia de ese aparente miedo que se tienen tanto la Real como el Athletic de Bilbao que convergen situaciones a veces absurdas de aparentes fallos y que no lo son tales tanto la Real como el Athletic de Bilbao ahora mismo tienen posibilidades de hacer un fútbol más brillante más bonito pero se juegan dos puntos de oro la Real Sociedad sobre todo aunque para el Athletic de Bilbao esta victoria pueda corroborar su espíritu deportivo y su honradez López Opharte y su bizarreta estuvo oportuno el guardameta del Athletic de Bilbao aunque tuviera que ser en dos momentos la recepción de la pelota corre Goicoechia tras el saque Saravia no llegó Saravia y Arconada sacará de puerta en corto corta Barría ahora sí se mantiene el Athletic de Bilbao con tres puntas Dani Saravia y Argote resulta lógico que con el paso de los minutos los nervios hagan mella en los jugadores sobre todo de modo principal en los que tienen la gran responsabilidad de ganar para obtener el título de Liga los hombres de la Real Sociedad y son nervios que agarrotan un tanto a los profesionales del fútbol que no les dejan evolucionar con su habitual desenvoltura ni lucir sus características y sus condiciones de fútbol de práctica del mismo así hemos visto que tras la lucha permanente en el centro del campo por la posesión de la pelota territorialmente en las más de las ocasiones es dominador el equipo de Ormaechea pero no basta todo ello no basta porque hay imprecisiones en la forma de pasar la pelota porque esos nervios juegan a veces una mala pasada porque a veces les traicionan hasta el punto por ejemplo de exagerar un tanto la nota en una entrada Roberto López Ufarte y enfadarse algunos de sus compañeros cuando la falta había sido señalada y cuando el jugador no había ido a cazar a López Ufarte en cualquier caso si tendríamos que decidir cuál es el mejor del fútbol que aquí se practica no hay duda de que el empate a cero es quien mejor lo refleja porque no han sido muchos los méritos que los equipos que sus delanteras hayan realizado para la obtención del gol y quizás el susto de Alonso en el minuto 11 con un balón que salió alto o el disparo de Diego poco después mientras Uralde tras un fallo de De Andrés también hacía lo propio y fallaba ante Zubizarreta por contra en los primeros momentos del partido un par de débiles incursiones del Atleti de Bilbao en las proximidades de Arconada pudo a este haberle hecho pensar en que había serias posibilidades en los rociblancos sobre todo en aquel lanzamiento de Dani en el que Arconada no pudo sujetar la pelota en cualquier caso ahí tienen otra vez a Alonso en acción despeje de Lizeranzu Alonso vuelve atrás Cortavarría no perdón atrás estaba Murillo y también Diego que fue el que tocó la pelota Gallego con Diego es Gallego queda demasiado retrasado Sarabia se quedó atrás el delantero centro del Atleti de Bilbao ahí le ven en el pase de Dani tres contra siete y falta de Gorriz a Sarabia eran tres hombres del Atleti de Bilbao en este minuto 37 de juego de la primera parte con empate a cero en el marcador contra siete defensas del equipo Donostiarra se habían colocado siete planquiazules en un repliegue perfecto y rapidísimo efectuado por los hombres de la Real Sociedad es una larga distancia esta para intentar un disparo los hombres preparados para el lanzamiento son como ven Argote también sola Argote es el que lanzó alto fuera como dijimos demasiada distancia demasiados metros separaban a la portería del punto en el que se había de sacarse la falta pero lo intentó Stanislao Argote puesto que no son muchos los hombres que Gabriel Clemente está mandando que suban y así es muy difícil arrecian ahora los ánimos en los graderíos para la Real Sociedad suenan de vez en cuando las charangas y el público es el que no se debilita en modo alguno en sus impetuosos ánimos hacia los jugadores locales el público sigue fiel ha llenado a Tocha el ambiente es extraordinario lo ha sido en la ciudad antes del partido y se vive con esa zozobra de conocer si al final del encuentro volverá a llenarse de colorido había habido mano pero no la vio el señor Soriano Ladrén la mano de Diego el corte es de Núñez y queda la incógnita de saber si después del partido las calles de San Sebastián se llenarán de ese jolgorio de esa alegría de ese aire de triunfo por conocer decimos si la Real Sociedad es o no campeón de esta liga y si el colorido el bullicio las banderas blanquiazules vuelven a llenar y contagiar las calles de San Sebastián de sana alegría e inmejorable ambiente Argote con el Murillo rebotó en Murillo se sacará pues de banda por el atleti lo hizo Argote y el señor Soriano Ladrén ha indicado al parecer que realizó mal el saque de banda Argote de ahí que lo haya hecho la Real pocos hombres adelantados ahora de los blanquiazules Goico Echea el que retrasó a Azubizarreta quedan 5 minutos para los 45 de la primera parte empate a cero entre la Real Sociedad y el Atleti de Bilbao aquí en Atocha en un partido de indescriptible emoción de nervios que atenazan a los hombres y de un gran suspense porque no hay nada decidido sobre todo después de contemplar ese 2 a 0 que el Barcelona está obteniendo ante el Real Betis Balompié en su feudo del Nou Camp Celayeta lanza de banda Alonso a quien ahora vigila un poquito más de lejos Sola Urquiaga se anticipó Azamora Gallego y Argote peligroso contraataque del Athletic de Bilbao Argote dos hombres al remate Dani ahí está iba a rematar cayó hay un murmullo de contenida expectación sobre si el señor Soriano Ladrén iba a señalar penalti pero no ya han visto que sigue el juego mal sacado de banda Racing de Santander dos Real Madrid uno Racing de Santander dos Real Madrid uno en el Sardinero había lanzado mal desde la banda Satrustegui y ahora corresponde por tanto el saque a Urquiaga Dani empugna con Celayeta su implacable marcador implacable y constante porque persigue a Dani a todos los lugares naturalmente Alberto Hermachéa es sabedor de que el capitán Bilbaíno es un hombre muy peligroso y de ahí que cualquier descuido en su vigilancia pueda resultar fatal de Andrés Sarabia no llegó Siza Mora López Ufarte Urquiaga es el hombre que tiene más próximo sigue López Ufarte Zamora ahora Liceranzu vigila a Zamora y el balón fuera por la línea de fondo pedían penalti los seguidores de la Real Sociedad aunque el señor Soriano Aledrén con gestos bien claros ha dicho que no que debe sacar desde su puerta el Athletic de Bilbao cuando van corriendo los minutos 42 y medio ya de la primera parte 0 a 0 en el marcador el centro regional de televisión española en Bilbao transmite en directo desde el campo de Atocha Sarabia no llegó hacia esa pelota el saque para la Real Sociedad Gorriz lo va a hacer lo ha hecho ya Zelayeta y Dani Luis Miguel Arconada capitán Donostiarra hasta el momento cuatro ocasiones de claro peligro ante la puerta de Zubizarreta minuto 11 por mediación de Alonso luego Diego a los 19 disparó a bote pronto recogiendo Zubizarreta y con posterioridad en el minuto 24 y en el 29 Uralde puso a prueba también la integridad del portal rojiblanco sin suerte en ambos casos podemos consignar como jugada válida más importante del Athletic de Bilbao el chut que luego de un golpe franco realizara a regote y que ha ido alto porque anteriormente el Athletic había tenido dos oportunidades invalidadas un poco antes por el señor Soriano Aladren que había apreciado fuera de juego y falta respectivamente Sporting de Gijón 2 Unión Deportiva Las Palmas 0 Gijón 2 Las Palmas 0 y aquí un minuto para el final de la primera parte cuando han visto cómo cortaba Ría ha cedido el balón a córner el que se internaba era Manolo Sarabia con peligro el segundo saque de esquina a favor del Athletic de Bilbao que también se dispone a efectuar Stani Sargote cinco jugadores del Athletic al remate Sarabia Dani Goicoechea Ligeranzu y Sola remató Dani pero estimó falta sobre Ceralleta el árbitro del encuentro encuentro que parece caminar hacia el final de su primer periodo con muy pocas novedades ya porque el reloj camina a su vez de manera imparable estamos al borde de los primeros 45 minutos y hay igualada en el tanteador el equilibrio inicial de Real Sociedad cero Athletic de Bilbao cero y el peligro de esa victoria que de momento está consiguiendo el FC Barcelona ante el Real Betis Balompié Diego Uralde en última instancia como han visto ustedes fue Zubizarreta quien despejó el balón a córner continuando con su línea extraordinaria Zubizarreta en todo un recital de buenas intervenciones cuando ha acosado la Real Sociedad acaba de tener la confirmación en esta primera parte con esa estupenda estirada desviando tiro tan peligroso que llevaba Marchalmo de Gol y atención ese bosque de piernas ha retenido momentáneamente el disparo que desde tan lejos había ensayado el lateral hoy derecho pero con el número 3 a la espalda Murillo que vigila a Argote el largo saque de Zubizarreta rebasado el tiempo de los 45 minutos en el primer acto del encuentro corta barría y final de este primer tiempo con 0 a 0 en el marcador este emocionante y de tantísima expectación Real Sociedad Athletic de Bilbao termina en su primera parte con empate a 0 oportunidades las que hace unos momentos les ha relatado Alberto Bacigalupe algunas más desde luego para la Real Sociedad que juega en su feudo y que territorialmente pues ha dominado en la mayor parte de las oportunidades y alguna para el Atleti de Bilbao como aquel disparo de Dani que hizo sorprenderse un tanto a Arcorada y después el lanzamiento en golpe franco de Argote sea campeón la Real Sociedad muchas gracias y Alberto Bacigalupe que novedades hay el Atleti de Bilbao como han visto en las pasadas imágenes y ahora la Real Sociedad ya pasan a ocupar su puesto sobre el césped de Atocha la Real Sociedad jugará ahora a la izquierda de sus pantallas el señor Soriano Aladren no ha tenido realmente ahí lo ven en el centro de la imagen ahora un poco hacia la derecha complicaciones en la primera mitad está consultando el señor Soriano Aladren lo ha hecho hace unos momentos si hay algún cambio a los capitanes por parte de los dos equipos pero yo así en principio y con un vistazo muy rápido no observo que se produzcan cambios para esta segunda parte lo que hace pensar que efectivamente tanto el Atlético de Bilbao como la Real Sociedad juegan con las mismas formaciones y así es ha comenzado pues este segundo tiempo como dijimos la Real juega a la izquierda fue la primera oportunidad de este segundo tiempo ese es López Uffarte este es Alonso atención a su disparo y gran intervención de Turizarreta a los 15 segundos de comentado el segundo tiempo el fenomenal disparo de Miguel Alonso al borde del área y la feliz intervención para el Atlético de Bilbao del guardameta Zoubizarreta mientras contraataca el equipo rojiblanco de Andrés Dani siempre en la presencia de Celayeta cuando Dani juega la pelota Zamora López Uffarte Urquiaga sigue López Uffarte con el balón ahora Luis Aranzos incorpora sirvió el extremo izquierdo Satrustegui pero se aprovecha del envío gallego fuera de banda Murillo el número 3 de la Real Sociedad Uralde Núñez y balón fuera de banda Diego Uralde Zamora Lizeranzu con mucha habilidad se lleva la pelota y contragolpea al Atlético de Bilbao Dani Lizeranzu corre cortavarría para impedir su penetración fuera de banda el esférico con lanzamiento favorable al conjunto rojiblanco cuando estamos a punto de entrar en el minuto 2 de la segunda mitad y aquí en Atocha las espadas en alto y la expectación al rojo vivo Real Sociedad 0 Athletic Club de Bilbao 0 Dani Urquiaga y cortavarría otra vez el saque favorable al Athletic de Bilbao Santiago Urquiaga Salto Salto Sarabia Balón para Dani con mucha intención lo picó corre Argote Gallego Sarabia Argote Gallego López Ufarte pero fue Diego quien arrebató el balón y es López Ufarte quien contraataca ya está en terreno del Athletic de Bilbao Miguel Alonso es peligroso en el tiro a la media distancia lo está buscando Lizeranzu saque de puerta favorable al Athletic de Bilbao aunque Alonso ha hecho gestos ostensibles de quejarse por la decisión del colegiado Andoliz y Bizarreta guardameta del Athletic de Bilbao hombre que paso a paso partido a partido ha ido configurándose como un portero muy interesante cada vez más seguro y con un importante por venir porque no olvidemos se trata de un jugador joven mientras siguen más o menos los mismos esquemas y predominan las mismas estrategias que en la primera mitad lo que Gerardo García nos decía durante el descanso parece que se cumple aquí de una manera más constatable es muy grande el nerviosismo en los hombres de la real sociedad se ve en los momentos decisivos y habrá que tenerlo en cuenta por ejemplo en ese saque de Ignacio Cortavarría que normalmente envía muy bien la pelota pero atención Zamora contra el lateral de la red el disparo de Zamora acontecía a los cuatro minutos y medio de esta segunda parte que las cámaras del centro regional de televisión española Bilbao están ofreciendo para ustedes en directo desde el campo de Atocha la feliz intervención de Andoli Zubizarreta en primera instancia y después el achicar los balones con soltura desde la defensa mayor tranquilidad en los hombres de Javier Clemente lógicamente atención a Zamora otra vez Zubizarreta bien colocado se van a cumplir los cinco minutos esta segunda parte continuamos con el 0 a 0 en el marcador la temperatura ambiental ha ascendido notablemente en los graderíos por supuesto también en algunos jugadores los nervios siguen haciendo presa de varios hombres de la real ahí ven el amago de concretamente Celayeta ante Sarabia como ha tenido que poner paz rápidamente con su intervención el colegiado castellano Soriano Ladrén que manda ahora que se calle a Lizaranzu y que en definitiva son los nervios un poco protagonistas por la incertidumbre del resultado porque el título sigue en el aire este es Núñez Gallego de Andrés despeje de Gorri favoreció el rechace a Gallego Sarabia y que siga el juego dice el señor Soriano Ladrén se quejaba Sarabia el pase ha sido de Diego para López Ufuarte delante de Diego estaba Goico Echea el cambio completo perdón de López Ufuarte el cambio completo de juego sobre Uralde hace la Ieta adelantado a todo el equipo de la Real Sociedad Cubizarreta y el atleti de Bilbao efectivamente que no se entrega como reiteradamente se ha dicho en el descanso en las entrevistas que hemos realizado Cortabarría con gran punto no ha avanzado hasta las proximidades del lateral izquierdo bilbaino donde ha caído Urquiaga y ha sido objeto de falta por parte de Roberto López Ufuarte se le ha salido la bota de su pie derecho precisamente de ahí es de donde se duele de su pierna derecha Urquiaga ahí le ven como se retira la banda para colocarse la bota Santi Urquiaga y Goico Echea dispuesto a los 7 minutos de este segundo tiempo para el saque a Dani Goico Echea Sola Alonso aplica la ley de la ventaja el árbitro tras haberse interpuesto Dani se cruza Urquiaga ante López Ufuarte entró Zamora Urquiaga todo pulmones y falta ahora de Urquiaga puede ser vamos a ver la primera tarjeta en efecto tarjeta amarilla para Urquiaga en el minuto 7 y medio de la segunda parte tarjeta amarilla a Urquiaga por entrada a López Ufuarte la primera amonestación en lo que llevamos de partido venía manteniéndose la rivalidad no ya en la primera parte sino como consecuencia de la jugada de la jugada que anteriormente habían visto ustedes en que incluso Urquiaga llegó a perder la bota y ahora aplicando la ley del talión de una manera a nuestro modesto entender antideportiva Santi Urquiaga se ha cobrado venganza pero esa venganza le supone la primera tarjeta amarilla del encuentro hay que decir también en honor a la verdad que el señor Soriano Ladrén está llevando un arbitraje ciertamente ajustado sin concesiones a la galería a la hora de los gestos y de los ademanes pero muy eficiente corriendo mucho campo estando siempre cerca de la jugada y en definitiva confirmando lo que los aficionados al fútbol sabemos de él que es uno de los mejores árbitros de España ojalá al final del encuentro sea cual fuera el resultado podamos decir lo mismo ha recuperado la pelota Zamora es López Uparte quien ha recibido Satrustevi Alonso y Sola que cortó Argote Gorriz Diego Murillo se dispone a centrar Lizeranzu fuera de banda casi 10 minutos de la segunda parte y sigue el 0-0 en el marcador la expectación alcanza grados de superlativo absoluto Gorriz Lizeranzu Zamora Gol de Zamora Zamora ha batido a los 10 minutos la portería del Athletic de Bilbao 10 minutos de la segunda parte y gol de Zamora que adelanta en el tanteador al conjunto blanqueazul observen ustedes que explosión de entusiasmo se vive en las gradas parece que también ha habido otra tarjeta amarilla probablemente pueda ser Sarabia que ha opuesto algunas consideraciones al árbitro a quien vemos pedir la presencia del delegado de campo hay algo que se escapa a nuestra comprensión que el balón había ido fuera de banda pero queda la constatación del gol realista obra de Zamora a los 10 minutos de esta segunda parte que adelanta en el marcador a la Real Sociedad Real Sociedad 1 Athletic 0 casi en el momento en que Zamora batía el portal de Zubizarreta salía del banquillo Bilbaino para realizar ejercicios de calentamiento el jugador Luis de la Fuente mientras Goico Echi ha enviado la pelota a Zubizarreta y como no faltan chirenes en las gradas de Atocha hay seguidores de la Real que ya piden la hora todavía queda bastante la verdad es que el espectáculo es indescriptible pese incluso a la presencia de las cámaras ahora por ejemplo 20.000 gargantas están cantando el himno de la Real Sociedad ese gol de Zamora conseguido a los 10 minutos de esta segunda parte el tanto que adelanta en el marcador al conjunto Donostiarra ha obrado como revulsivo para que las gradas que estaban un tanto escépticas respecto al desenlace se muestren ahora totalmente volcadas en sus gritos de ánimo a favor de la Real Sociedad una explosión de alegría que se produjo hace dos minutos y que todavía se exterioriza en algunos sectores de los graderíos han sido zarandeadas las vallas ha habido gestos increíbles de un espectador por ejemplo repartiendo caramelos que salían de sus bolsillos a todos los espectadores próximos una explosión contenida durante tantísimos minutos de emoción que ha hecho que la alegría fuera desbordante y ahora los cánticos se producen una y otra vez en las gradas abarrotadas del público enfermonizado en Atocha es jaleado Zamora cada vez que toca el balón lo mismo Satrustegui y ese balón en globo de Diego para Zubizarreta que es el que sacó Dani el pase muy bonito para Sola que ha fallado en el intento de recogida el despeje de Cortabarría López parte Uralde con el Núñez saque de banda para la Real este es el momento en que vamos a conocer exactamente cuál es la ambición que Javier Clemente puede tener si es que el esquema se continúa manteniendo con el 1 a 0 en contra significa que renuncia a aumentar los efectivos en el contragolpe Urquiaga saca de banda al Atleti de Bilbao va a ser difícil no obstante que con el pressing que ahora realizará la Real pueda Clemente enviar a sus hombres hacia zonas ofensivas más directas y claras que lo haya hecho hasta el momento pero cuando menos vemos a Urquiaga en posición más adelantada es Dani y el balón se le ha ido fuera saque de puerta próximo a cumplirse el primer cuarto de hora de esta segunda parte no ma gjort a 보통 obviamente que así solo no no algunas en las las son pero ha en las casi gracias a sacó Murillo es Cortavarría y su capitán Luis Miguel Arconada 15 minutos segundo tiempo la Real camino de proclamarse campeón de la Liga 81-82 Real Sociedad 1 Atleti de Bilbao 0 el gol que marcó Zamora en el minuto 10 de este segundo tiempo parece como si a raíz de conseguir su gol la Real Sociedad y quizá también a impulsos del propio público seguidor del equipo de los Ciarra el cuadro de Alberto Ormaechea haya multiplicado sus efectivos en busca de ampliar el resultado 1-0 favorable al conjunto de los Ciarra ese gol de Zamora puede ser decisivo como lo fuera también en la última temporada el que consiguió frente al Sporting de Gijón cuando quedaban apenas 20 segundos para que agonizara la Liga 80-81 pese a lo cual el Atleti de Bilbao y por lo que se ve no ha arrojado la toalla ahí está Gallego y Sarabia que ha combinado con Núñez el chute de Núñez muy desviado Hércules 1 Valencia 2 camino de la segunda división el equipo de Coldo Aguirre el Hércules de Alicante un gol Valencia 2 Luis Miguel Arconada va a lanzar desde el área chica ahora no tiene tanta prisa como antes envía terreno del Atleti de Bilbao Goico Echea Sarabia y Gorriz Argote y Murillo Gorriz, Diego Alonso y Sola López Ufarte y de Andrés el pequeño diablo Donostiarra se lleva la pelota aplaudido por el público Uralde Alonso se va entonando el centrocampismo Donostiarra es Estamora el autor del gol Alonso Diego Celayeta que se incorpora al ataque está realizando ahora la Real Sociedad el mejor fútbol desde que comenzó ahora el partido Gallego ha despejado Sarabia Argote que casi casi ha chutado en remate sobre Zubizarreta aunque se veía percibido al guardameta del Atleti de Bilbao Sola chutó sin pensarlo dos veces pero desviado 1 a 0 en el marcador y luego de contemplar nuestro bloc de notas en el que hemos ido consignando las jugadas más importantes acontecidas en lo que el encuentro ha dado de sí hasta estos momentos podríamos decir que sí que efectivamente ha tenido la Real más oportunidades de marcar ante el portal del Atleti de Bilbao que viceversa Alonso Diego Uralde por dos veces por tres en la primera parte y Sola Argote una en la primera reflejan el dominio a la hora del remate tenido por la Real Sociedad pero es que en esta segunda mitad no ha chutado con peligrosidad ninguna el Atleti a lo largo de los minutos que se llevan disputados y que son ya casi 20 llevaba la pelota Satrustegui pero ha sido entrado en falta por Núñez atención al lanzamiento de esta falta porque la pelota va a ser colocada a una distancia media Diego se prepara para enviarla sale Zubizarreta y controla ha bajado también en sus efectivos la punta atacante del Atleti de Bilbao vemos al equipo rojiblanco como muy preocupado como todavía preocupado por controlar el centro del campo ahora son Arregote y Sarabia los jugadores más adelantados aunque en otras oportunidades Arregote es el eje el nexo con el centrocampismo sobre todo cuando Dani realiza tareas de ataque López Ufarte juego y coche a quien cedió córner en las gradas y como consecuencia del gol marcado por Zamora a los 10 minutos de esta segunda parte hace justamente 10 minutos la euforia es indescriptible y además se grita Vestebat Vestebat se piden más goles a la Real Sociedad Atención a este lanzamiento de Zamora muy cerrado Satrustegui despejó de Andrés Zelayeta Alonso Atlético de Madrid 1 Osasuna 0 Atlético de Madrid 1 Osasuna 0 con lo cual ya parecen dispersarse totalmente las posibilidades de que Osasuna pueda acceder a la Copa de la UEFA en la próxima temporada era una verdadera carambola tenía que ganar en el estadio Vicente Calderón y posteriormente esperar que el Barcelona se proclamara campeón de la Recopa cambio en el Atlético de Bilbao se retira Miguel de Andrés y entra de la fuente en su sustitución es el minuto 21 de esta segunda parte primer cambio en el Atlético y también primer cambio del encuentro parece que va de la fuente a buscar la posición de Diego lo cual nos induce a pensar que no va a haber ningún replanteamiento de los marcajes hayan visto como de la fuente entraba en juego tiene el número 14 en el dorsal de su camisola Diego le arrebató la pelota Argote Lizeranzu Gallego su servicio sobre Dani al primer toque Lizeranzu Goico Echea un poquito replegada ahora la Real Sociedad de la fuente puede que en el ánimo de Clemente esté él situara de la fuente en un falso centrocampismo pero dándole posición de extremo para conjugar sus penetraciones con Stanis Argote a quien probablemente se le pueden haber adjudicado misiones más ofensivas en el centro del esquema delantero rojiblanco pero habrá que esperar al paso de los minutos para ver si la experiencia nos confirma la previsión Satrustegui López Ufarte Alonso Uralde López Ufarte segundo gol de la Real Sociedad López Ufarte ha marcado a los 23 minutos 23 minutos de la segunda parte López Ufarte en una meritoria jugada personal consigue el segundo gol de la Real Sociedad mientras Dani establece un pugilato verbal con el señor Soriano Adrén las gradas vibran por este gol de la Real Sociedad segundo tanto del encuentro Real Sociedad 2 Athletic Club de Bilbao 0 y ahora sí que de verdad tiene el equipo de Nostiarra a su alcance el campeonato nacional de liga correspondiente a la temporada 81-82 en un encuentro de poder a poder en el que el Atleti de Bilbao consiguió sujetar en la primera parte a la Real Sociedad esta brillantemente con vitola de auténtico equipo campeón se ha impuesto por ese rotundo 2 a 0 que se registra cuando se van a cumplir 25 minutos del segundo acto del encuentro bonito precioso el gol de penetración de aguante de Roberto López Ufarte nació la jugada cuando Santi Urquiaga estuvo en la indecisión de seguir o no a López Ufarte cosa que había hecho impenitentemente a lo largo de todo el partido sin embargo dudó le dejó muy bien sabor al balón a López Ufarte que ya vieron que cambio de juego hizo sobre el lado izquierdo se fue hasta allí este obrero y trabajador el pequeño diablo Roberto López Ufarte de la Real Sociedad y allí aguantó a cuatro contrarios rojiblancos en el área para realizar y culminar la soberbia jugada sin dar tiempo a que desde el mismo poste izquierdo de la meta de Tumita Reta Satrustegui delantero centro tuviera que tocar el balón no lo llegó ni siquiera a tocar porque fue directamente dentro de la portería con el lanzamiento de Roberto López Ufarte otra vez la explosión de alegría y ahora ya la confianza se relajan los nervios en las gradas y el espectáculo señores hay que reconocer que es realmente inimaginable para otras muchas aficionadas la Real Sociedad de San Sebastián a un paso de conseguir por segunda vez consecutiva el ser los campeones de la liga en primera división española 26 minutos segundo tiempo con el 2 a 0 y algo desconcertado el equipo de Javier Clemente Arconada ligeramente acosado por Sarabia tocó Alonso jaleados a Trustek por el público la entrada de Lizeranzus aplicó la ley de la ventaja nadie para el remate después de que Uralde no llegara ya vieron como se paseó el balón Sola Sola Santi Urquiaga está muy adelantado pero quizás algo tardíamente ha lanzado Javier Clemente con mayor decisión hacia adelante a sus hombres ni siquiera la entrada en el terreno de juego de De La Fuente ha proporcionado mayor mordiente ofensivo en las filas para el contraataque del Atleti de Bilbao porque las demás posiciones se han conservado intactas quizás Gallego incluso quedaba demasiado retrasado con la incorporación de De La Fuente y Urquiaga perseguía una y otra vez al extremo izquierdo López Fuerte pero sin llegar a controlarle plenamente en la única jugada en el único momento en que tuvo indecisión para seguirle y se retrasó demasiado Urquiaga fue cuando vino el segundo gol De La Fuente sí que está colocado ahí le tienen en posiciones ofensivas demasiados contrarios para él Sporting de Gijón 4 Unión Deportiva Las Palmas 0 Sporting 4 Las Palmas 0 se va a cumplir el minuto 28 de juego del segundo tiempo Urquiaga ensayó también el disparo desde lejos dejó pasar la pelota Luis Miguel Arconada no había mayor peligro a punto de ser entonado un nuevo alirón por el equipo Donostiarra una culminación de temporada con el tradicional derbi del fútbol vasco que parece va a terminar sin ninguna duda por el momento y por el cariz que tiene el partido aunque todo es posible en fútbol con la victoria de los Donostiarras lo que representa una victoria más del fútbol vasco en el fútbol español acercándonos a la media hora de juego hay fuegos de artificio en las proximidades de la portería de Zubicerreta es una anticipada celebración de lo que dentro de un cuarto de hora aproximadamente se desbordará no sólo aquí en el estadio de Atocha sino en todas las calles de la capital guipuzcuana saque de arconada es Diego entra de la fuente Diego retrasó de nuevo arconada se intenta amarrar el resultado porque un 2 a 0 proporciona la necesaria tranquilidad de la que ha estado tan necesitado el equipo de la Real durante los minutos anteriores no se entrega el equipo rojiblanco el atleti de Bilbao continúa luchando en la medida de sus posibilidades es Arabia le entró por dos veces Gorlid falta contra la Real Valladolid 2 Zaragoza 1 Hércules 2 Valencia 2 nuevo empate el Hércules acaba de lograr el empate Hércules 2 Valencia 2 se juega el Hércules el descenso aunque claro se depende también de otros resultados el Sporting de Gijón va ganando por un 4 a 0 rotundo a la Unión Deportiva Las Palmas en el Molinón y señores aquí en Atocha media hora de juego del segundo tiempo Real Sociedad 2 Atleti de Bilbao 0 seguramente que muchos televidentes aficionados al fútbol van a decir que otra vez el mal fario de la televisión se ha cernido sobre el Atleti de Bilbao que no ofrece a sus seguidores una victoria televisada desde hace muchos muchos partidos evidentemente es así pero el fútbol tiene estas cosas y a fuer de sinceros habrá que decir que está pugnando más por la victoria y además así le corresponde la Real Sociedad que el conjunto Bilbao estamos ya en el minuto 30 y medio de la segunda parte Real Sociedad 2 Atleti 0 goles de Zamora y López Uffarte Satrustegui ha cedido en largo López Uffarte controla el balón Zamora se anticipa Gallego pero parece que la pelota ha llegado a córner efectivamente se ha alzado la bandera del Liniere que auxilia a Emilio Soriano a Ladrén desde la banda en que nos hallamos transmitiendo para ustedes 14 minutos quedan para que la Real Sociedad pueda revalidar el importante título de campeón de la Liga Española y ya la euforia supera todo calificativo porque los dos goles una ventaja considerable son no cabe duda peso específico suficiente como para considerar que por méritos y naturalmente por matemáticas la Real Sociedad va a repetir las escenas que viviera hace un año más o menos por estas fechas cuando aquel gol de Zamora hizo vibrar a todo el País Vasco hoy Zamora también ha sido autor del gol que abría el marcador ahí le tenemos en una gran ocasión de marcar a los 32 minutos que bien jugó la pelota con Uralde balón que se ha perdido por encima del marco que defiende su bizarreta los hermanos que acaban la puñata Íñigo Liceranzu con el balón tocó Dani levemente el señor Soriano Ladrén ha estimado falta en la entrada de Celayeta al capitán del Athletic de Bilbao 33 minutos de la segunda parte el balón se ha perdido ahora ya lo devuelven desde las gradas nuestros compañeros de la prensa gráfica están ocupando lugares estratégicos ante la evidencia del final y hay otras noticias Atlético de Madrid 2 Osasuna 0 segundo gol del Atlético de Madrid conseguido de penalti autor Hugo Sánchez Gallego va a lanzar el golpe franco que ustedes ven Goico Echea ha rematado alto señoras y señores si no hay mayores novedades en el partido puede decirse que a partir de las 7 y cuarto de esta tarde aproximadamente San Sebastián va a ser una fiesta perdón por la cita de Hemingway pero es que lo hizo también también el escritor americano que no cabe otro apelativo en realidad San Sebastián estaba siendo una víspera desde días antes de este acontecimiento futbolístico pero es que ahora ya con la evidencia con la tangibilidad de poder decir la real sociedad ha ganado al Atlético se proclama campeona de liga aquí se rompen todos los esquemas y aquí se va a hervir como en los mejores momentos de las tamborradas y los carnavales y para que todavía sea más redondo más completo más lógico si cabe el triunfo de la real sociedad atención a este resultado Barcelona 2 Real Betis Balompié 2 empate a 2 en el Nou Camp señores parece que lo del Barcelona no tiene remedio empate a 2 ni ya en este apretadísimo sprint desesperado sprint el equipo azulgrana consigue aproximarse a la cabeza las gradas de Atocha en cuanto se han dado cuenta del resultado han saltado impelidas como por un resorte y ahí ven como Satrustegui empugna Congo y Coetchea es protagonista del juego ahora Diego Luis de la Fuente delante de él Alonso despejó Lizeranzu a terreno de nadie bueno Ignacio Cortavarría que en su misión de libero está cortando muy bien y atento a todo lo que se cuece puede decirse que ha bajado también en muchos enteros la actitud ofensiva del Athletic de Bilbao que ya hay una especie de deportiva resignación porque la Real está haciendo una lucha honrada por el título nerviosa en la primera mitad muy contestada futbolísticamente también durante ese primer periodo por el Athletic de Bilbao pero a raíz de marcar Zamora a los 10 minutos de esta segunda parte el Athletic ha bajado considerablemente en su rendimiento y el gol marcado por López y Fuerte a los 23 ha venido a ser algo así como la rúbrica de todo cuanto decimos es de la misma opinión Guillermo Fernández realmente es la mejor descripción que corresponde a cuanto hemos visto presenteado a lo largo del encuentro después de esa primera parte de igualdad de fuerzas de muchas precauciones en ambos equipos una nueva noticia Racing de Santander 3 Real Madrid 1 Racing de Santander 3 Real Madrid 1 y después en la segunda parte aquí en Atocha la Real hay que reconocerlo ha salido en tromba ha salido a jugarse el todo por el todo Ormaechea se ha decidido sabía que el seguir sujetando en el centro del campo manteniendo una pugna con los hombres del Athletic de Bilbao a nada positivo conducía que no le servía el empate y se ha lanzado con todas las consecuencias a acosar la meta de Zubizarreta han dado un primer aviso a los 15 segundos de juego de esta segunda parte los delanteros realistas y después en ese ataque en tromba al que tan acostumbrados nos tiene ya la Real Sociedad cuando juega en casa con ese término tan característico y que se comenta pues por parte de muchos aficionados cuando la Real Sociedad mete a su contrario la huesera que es lo que ha ocurrido esta tarde en la segunda parte tanto fue ese cántaro a aquella fuente que después de la buena jugada de Zamora esta culminó con un gol que después de la buena jugada repetida porque varias había realizado ya Roberto López Ufarte a pesar del intento de buen marcaje por parte de Urquiaga también se conseguía el segundo gol y se ha desmoralizado un tanto el equipo bilbaino y ha tardado en reaccionar también hay que decirlo y no fue decidido ni valiente ni ambicioso Clemente cuando en los primeros minutos en los primeros compases de esta segunda parte no lanzó más decididamente a sus hombres hacia adelante para tratar de aprovechar los enormes huecos que Urmaechea dejaba atrás como consecuencia de la incorporación de sus hombres a la línea de vanguardia y así las cosas ahora es cuando realiza en estos últimos minutos el supremo esfuerzo el atleti de Bilbao pero con pocos efectivos porque la tripleta de ataque no se ve incrementada con nuevos efectivos y se mantienen tan solo adelantados Dani Sarabia y Argote es poco para este ambicioso para este en este momento eufórico equipo de la Real Sociedad que como antes decía Alberto Macigalupe con esa tangibilidad con la que ya tiene la copa de campeón de liga que está tocando materialmente con sus manos el preciado trofeo pues está decidida a todo y así en ese forcejeo no consigue establecer los contragolpes necesarios el atleti de Bilbao cuando ya se cumplen casi los 40 minutos de juego de la segunda parte estamos pues a 5 de que se entone vibrantemente un nuevo alirón en Atocha los jugadores cansados por el esfuerzo lo acusaba en su rostro Zamora lo mismo ocurría con Diego muy batallador laborioso trabajador ese es Gallego le persigue Alonso el pase fue sobre Argote este es Dani él solo ante muchos hombres contrarios que cerraban el paso hacia la portería de Arconada Zamora otro trabajador obrero del fútbol donde los haya que ya vieron como sube y baja constantemente más peleón todavía que en otras ocasiones López Uparte que es el que ha pasado ahora el balón a Alonso Miguel Alonso tiene por su derecha Satruste que atención está fuera de juego posición antirreglamentaria de fuera de juego señalada por el juez de línea que asiste al señor Soriano Ladrén en la recta de los 5 últimos minutos y en la recta también de la apoteosis extraordinaria que se apresta a vivir el campo de Atocha uno diría que también todos los seguidores de la Real Sociedad que están contemplando estas imágenes que el Centro Regional de Televisión Española de Bilbao ofrece en directo porque el momento para quien viva impulsos de lo blanqueazul tiene que ser extraordinario por segundo año consecutivo la Real Sociedad puede convertirse en campeón de la Liga Española están luchando sus hombres para ello llevan ya dos goles de margen y todo hace presumir que lo van a conseguir Sevilla 4 Español 1 Sevilla 4 Español 1 resultado que no tiene mayor trascendencia aunque sea también interesante para aquellos que no tienen un transistor próximo porque se hallan pendientes de lo que aquí pasa atención Dani Sarabia vuelve Dani con el balón Sarabia toca de cabeza y marca gol de Sarabia a los 41 minutos de esta segunda parte Sarabia de cabeza a pase de Dani a corta distancias en el marcador Real Sociedad 2 Athletic Club de Bilbao 1 goles de Zamora y López Zufarte para la Real Sociedad y Sarabia para el Athletic de Bilbao a falta de 4 minutos para que termine el encuentro 4 minutos de angustia para la afición y para los jugadores de la Real Sociedad saludado ya con esa explosión con esa explosión el gol del Atleti de Bilbao 3 minutos y medio para que termine el partido por lo menos para que se cumplan los 45 de esta segunda parte los nervios lógicos tendrán que aflorar ahora en los hombres de la Real Sociedad porque a corto distancias con ese inteligente pase de Dani hacia la cabeza para que rematase espréndidamente Sarabia a la red con el 2 a 1 que ha caído como un jarro de agua fría entre los espectadores el campo se ha sumido casi en un mar de gritos de silencios que gritan pero que gritan de angustia cuando ahora hay una reacción en el público con el clásico Real Real y es que esperan 3 minutos que son completamente decisivos a corta distancia se los asunan el Vicente Calderón Atlético de Madrid 2 Osasuna 1 Atlético de Madrid 2 Osasuna 1 y volvamos a lo que ocurre en Atocha ahí tienen a Zamora uno de los grandes protagonistas del encuentro de hoy y autor de uno de los dos goles Racing de Santander 3 Real Madrid 2 el segundo gol del Real Madrid conseguido de penalti tiró Alonso desviado fuera Racing de Santander 3 Real Madrid 2 ha conseguido su segundo gol de penalti el Real Madrid en el Sardinero 2 minutos 20 segundos un cambio en la Real Sociedad se retira Diego es Diego quien se retira y ahí tenemos ya con el número 14 a la espalda el jugador de refresco para la Real Sociedad es la Rañaga con el número 14 a la espalda la Rañaga que puede jugar lo mismo desde el trocampista que desde el delantero pero que creemos que ahora lo que hará será apoyar a todo el bloque defensivo de la Real Sociedad que intenta mantener su ventaja cuando tan solo queda minuto y medio para que termine el partido por lo menos en sus teóricos 45 minutos del segundo tiempo Uralde balón fuera de banda saque para el Atleti de Bilbao de la fuente a Goicoechea de Andrés ese es Núñez Dani y con él Celayeta como siempre implacable marcaje el realizado por Celayeta a Dani último minuto de partido Alberto Bacigalupe para los nervios y la emoción los últimos 60 segundos más los segundos que quiera añadir el señor Soriano Ladrén como consecuencia de los parones habidos en esta segunda parte pero no cabe duda que ahora los corazones están más confiados Alberto Ormaechea se dispone a realizar su segundo cambio se retira Murillo en medio de una ovación general y va a entrar Julio Leizola creo que además es de justicia el incluir a un hombre de una honradez futbolística tal como Leizola de una efectividad tan extraordinaria en un momento tan importante y tan decisivo Leizola tenía que estar aquí para intentar vivir los momentos culminantes de una liga y aquí sale al terreno de juego cuando casi se cumple el minuto 45 reemplazando a Murillo Leizola por Murillo segundo cambio en la Real Sociedad hace apenas un minuto la Rañaga ha reemplazado a Diego estableciendo el primer relevo falta muy poco por nuestro cronómetro prácticamente está cumplido el tiempo reglamentario Real Sociedad 2 Athletic 1 la Real a punto de proclamarse campeona de la liga 81-82 gritos de campeones campeones desde las gradas la pelota en juego y Satrustegui con ella sigue Satrustegui López Uparte Tubizarreta impidió que entrara en el esférico y además de todo lo visto aquí Barcelona 2 Betis 3 Real Betis 3 en el Nou Camp ha ganado o gana el Betis al Barcelona clamorosa ovación con la que es recibida esta noticia en Atocha van ondear de banderas por todas partes el público en pie se combina ahora el momento en el que se va a proclamar campeón la Real Sociedad y gol no no ha traspasado la línea de fondo el disparo de Uralde Uralde estuvo a punto de conseguirlo pero Urquiaga bajó los palos salvó y aquí señores la alegría indescriptible de un triunfo ustedes le están viendo los jugadores de la Real Sociedad se abrazan el momento es de una suprema emoción es difícil controlar los sentimientos ante una situación como esta la Real Sociedad un equipo que vive de la cantera que vive de su honrada preocupación al servicio del fútbol acaba de demostrar que trabajando con honradez que sirviendo a unos intereses puede que en algunos aspectos mal entendidos pero desde luego muy dignos está en la línea de vencer a los más importantes contendientes hoy el Athletic de Bilbao ha llevado a cabo la labor digna y deportiva de intentar ganar porque esa era su misión hoy el Athletic de Bilbao se ha visto ante todo un campeón de liga un bicampeón de liga que ha marcado más goles que él y que se adjudica con todo merecimiento el campeonato nacional de liga campeón Real Sociedad como nuestro teleprinter lo expresa ante ustedes campeón sin duda sin tacha como corresponde a un campeón campeón ante la euforia de una enfervorecida masa que ya ha superado las propias barreras protectoras del campo de Atocha de un campeón de un campeón